¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Hoy te tengo un episodio bastante especial. Quizás eres nuevo y dices ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Y esto es el antes del robot que se llama Mars, que es el nuevo, ¿sí? La meta nueva. Prácticamente es la misma función que tiene Mars, lo tiene este y este fue antes. ¿Sí? Nunca fue meta, pero sí bastante funcional y vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Es un robot que en su momento era un tanque, pero los de antes, ¿sí? No los tanques de ahorita que son imposibles de matar y con una velocidad impresionante, sino antes que el juego funcionaba mejor en eso de sacar robots un poco más balanceados. Ok. Tiene una habilidad que se recarga cada 8 segundos. Escucha, coge datos. ¿Cuál es la habilidad? Abra un escudo impenetrable y luego saca una cabeza o un hijo ahí y pa 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 pa, lanza unos misiles y era bastante letal antes, ¿sí? Yo lo ocupe así. Así es que funciona. Así te lo recomiendo. Así lo tendría yo, pero en el video lo utilicé de dos formas. Con cosas distintas, te lo voy a contar en el video, ¿sí? Ok. Reparación avanzada para poder activar el drone. Y este es el drone que te recomiendo. En primer lugar, Nemesis, perdón, Nebula, porque es lo mejor de lo mejor, me da puntos de defensa, me da todo lo que yo necesito y este robot simplemente no tiene mucha durabilidad o aguante con la meta actual. Clave. Joder, clave. Este piloto, Trixie Hope. Pero ¿por qué te digo joder clave? La habilidad del Nemesis se recarga cada 8 segundos y esto se puede activar más o menos también. Al acabarse, 8 segundos. Prácticamente vas a poder defenderte múltiples veces. Ok, estas son las habilidades que utilicé. Fíjate que Trixie Hope, este piloto, lo único que hace, y lo hace muy bien, es que adelanta el tiempo, ¿sí? Para que tú actives más veloz el módulo de reparación o reparación avanzada. Le coloqué estas habilidades extra y como estoy usando esa escopeta que es nueva, le coloqué esta que se llama tirador de élite y consente a más el disparo. ¿Por qué lo hice? Para poder atacar y tumbar escudos desde más lejos. Me gustó, sí me gustó, sí se siente la diferencia. Y bueno, tú lo vas a ver en el gameplay para no carretar coa, ¿sí? Spoiler, joder, spoiler. Esta vaina tiene que ser pay to win. O sea, si lo coloco en una medida de pay to win, esto tiene como un 8 o 9 por la cantidad que activo el módulo, ¿sí? De reparación. Te lo advierto porque, estoy sincero, estos videos son de análisis. Te muestro hoy un gameplay para que tú veas y puedas ver que está funcionando bastante bien, ¿sí? Muchas pilas de energía demanda esto, pero es muy divertido. Cosas interesantes. Ese es el escudo que te digo y esos son los misiles. Todo el mundo pasa como este, amigazo, un saludo ahí a ese amigo. Todo el mundo que te vea con un robot viejo. Y tiene aparte de todo complejo de manco. No, mentira. Eso no. Eso no es necesario. Pero todo el mundo se te lanza encima. Y sucede que ese escudo lila absorbe el daño. Y esos misiles que lanza este amiguito se vuelven más letales. No es tan letal como el robot nuevo Mars. Obviamente que no. Las cosas como son. Eso está chetado. Eso está ilógicamente chetado. Pero bastante funcional. Si te pones a ver el gameplay, porque utilizo los dos robots que te estoy mencionando. Bueno, es el mismo, pero con otra equipación. Si te pones a ver prácticamente. Puedes activar el escudo. La habilidad del robot. Y luego te da chance de activar el módulo activo. Que es el dron. Y vas a tener mucha, pero mucha defensa. De verdad que esta combinación. Si mentía ninguna. Más allá del gasto de las pilas. Yo diría que es muy efectiva. Muy efectiva. Lado negativo. Liga campeón. Todavía hay gente que está usando Siren o Harpy. Que te pasan escudos. Y alguno que otro Fasnir. Yo uso Fasnir a veces. Entonces. Te pueden destruir bastante fácil. Por eso es extremadamente necesario. Drone Nebula. Para que aguantes un ataque despiadado. De estas municiones que se doblan. Y no te dejan esconderte. Pero funciona. Escucha bien. Funciona bastante, bastante bien. En contra del Seraph. Tienes una buena defensa. No te estoy diciendo. Que si estás en campeón. Saques a este robot. Lo subas de nivel. No, no, no. Si ya lo tienes. Te puedes divertir bastante. Hice un video. En el canal de Sauri. Y pince. Probándolo. A nivel MK2. Pero sin el piloto Trixie Hope. Si. Ese es otro problema. Ese piloto no se consigue. Lo utilice con su piloto normal. El piloto legendario normal que él tiene. Y bueno. Puedes ir a ver cómo funciona. Funciona decente. Pero puedes ir a ver. Porque ya estoy en Liga Maestros. Ok. Armas. Después de probar múltiples armas. Sónicas que me encantan. Lanzallamas. Etcétera. Bueno. Este robot como solamente tiene dos anclajes. La mejor son las escopetas estas. Diría que las segundas que funcionan bastante bien. Están entre las lanzallamas. Y las sónicas. Pero. Para ligas más bajas. En campeón. La que mejor funciona son estas escopetas. Sin duda alguna. Módulos pasivos. Aquí saqué el segundo. Y le coloqué dos reparación amplificada. Y un nuclear amplifier. No le coloqué las están. Lo probé con todo. Lo he probado con todo. Porque lo probé bastantes días. Y de verdad. Que la primera combinación que viste. Es la más efectiva. Porque necesita mucha defensa. No tan solo el dron. No tan solo el escudo. Sino también un laser stand. Porque como te comento. Alguien que te haga focus. Con traspasa escudos. Te puede destruir muy fácil. Fíjate que ha funcionado súper bien. Y no me gusta. Y no me gusta pues. Decirte. El lado. O sea. Ocultarte. El lado oscuro. Porque no todo lo que brilla. Es oro. Y funciona muy bien. Pero necesita mucha defensa. Porque era un tanquecito. Antes. De vida. Si. Por así decirlo. Pero no era un tanquecito. Como los tanques de hoy en día. Que son imposibles de destruir. Porque. Dime tú. Si ese Seraph. No parece un tanque. Ejemplo. Es más. Estaba usando. Por cierto. Esto es una anécdota. Mientras ves. Este pedazo de la batalla. Estaba usando. Armas sonicas. Yo. Si. Y me cayó. Un Seraph. Tenía el dron Big. Si. El dron azul. Que no es de defensa. Ok. Tiene ahí un poquito de defensa. Si. Pero no es de defensa. Ok. ¿Qué pasó? Yo le di con la Sónica. Pa, 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 pa. Medio le bajé la vida. Y yo dije. Lo de siempre. El robot este. Que está. Buggeado. Y luego me cayó un Fenrir. Me llegó allí. Acá está. Con las mismas armas. Que yo tenía. Si. Le bajé la vida muchísimo. Y es un Fenrir. Y es un tanque. Y tenía a Neuta. Bueno. En conclusión. Campeón. Está minado. Mira. Mira esta batalla. Minado. De este robot Seraf. Yo tengo uno. Aquí como tú puedes ver. Siempre tengo uno. Porque. Ya lo veo como. Algo necesario. Yo lo dejo al final. No comienzo con este robot. No me parece competitivo al principio. Pero mira la cantidad de Seraf. Que hay. En los gameplays. Y te das cuenta. De dos cosas. Primero que todo. Estoy jugando en campeón. Si. Joder. Imposible que tú veas batallas. Donde no hay mínimo unos 7 o 8 ceras. Esa. Esa persona. O no juega en campeón. O no sé en qué servidor juega. Porque es casi imposible. Si. Lo segundo. Es que no estoy jugando en la noche. Estoy jugando en la tarde. Comienzo a jugar a las 2 de la tarde. De Venezuela. No sé. A qué va a fue esta batalla realmente. Pero. No estoy jugando de noche. Porque de noche. Hay muchísimo más Seraf. Y. No es por eso. Sino que me da demasiado. Ola. El lag. Está impresionante. Y yo calculo. Como ya va a venir. El robot nuevo. Si. El nuevo este. Que. Tiene Face Chief. Y te ciega. Mira. Mira esa vaina. O ganas. Porque ganas. Y si no sabes jugar. Te colocas 3 Seraf. Ja ja ja. De verdad que ese Seraf. Está loco. Pero bueno. Yo calculo que este robot. Se ha balanceado. Bastante. Próximamente. Recuerden que los robots. Que vuelan. Son. Los que más. Reciben. Nerfeos. En este juego. Aoyun. Hulk. Etcétera. Etcétera. Son los que más. Reciben. Nerfeos. Así que bueno. De verdad que la gente. Me conseguía un jugador. De un clan. Bastante chetado. Tenía 5. Si. Esa gente que tiene 5. Un aplauso. Necesita 5 de esos. Pero si tú eres. Fui tu player. Joder. Yo te diría. De verdad. Que este robot. Posiblemente. Le haga un buen balance. Si. Al menos. Eso de los puntos. Para recibir daño. Si. Porque yo no consigo. Que esté tan chetado. El problema. Es que no puedes matarlo. Si. Se hace difícil. A veces matarlo. Entonces. Yo diría. Que ese es el problema. Pero bueno. Concluyeron con el Nemesis. Le coloco una calificación. De 7. Me parece un robot. Funcional. Bastante. Bastante. De efectivo. Hoy en día. En campeón. Y. Me ha gustado demasiado. El problema mayor. Es el consumo. De pilas de energía. Y. Conseguir. A la piloto. Trixie Hope. Pero en general. Es un robot. Que me ha dejado a mí. Sin palabras. Sin palabras. Porque funciona. Muy pero muy bien. Ahora. Otro tema. Que le pasó al Titan Minus. Aquí entre nos. Que le hicieron. Te lo matan así. Es más. Así. Ya lo he dicho. Y lo vuelvo a decir. Porque lo he estado probando. Con todos los módulos. Más vida. Más de toda vaina. Y. Es impresionante. Lo fácil. Que te lo. Me lo está matando a mí. En campeón. Tanto así. Que ya no lo voy a usar más. Al menos en mi cuenta. No más. Porque siento. Que no sirve. Para nada. A veces sirve. Como todo. Hay batallas. Súper épicas. Pues ahí tuve una batalla. Donde maté cinco. Seis titanes. Pero. De verdad que. Por lo general. No funciona. Bueno gente. Nos vemos en un próximo episodio. Que la sigan pasando muy bien. Y. Que tengas. Un bonito. Bonito día. Bye bye.